Sobre todo la salud, lo primero. Y que el COVID desaparezca, por favor. Y seguir al año que viene, más o menos, como estamos este año, ya tenemos suficiente. Por lo menos que desaparezca la pandemia, hija mía. Es lo principal. Poder viajar sin límites, sin nada, y podernos juntar con la familia, que somos familia numerosa. Yo para mí nada, para mis chicos, para mis hijos, para mis nietos y para mis nietos. Poder ir tranquilo, no tener que pensarse las cosas dos veces antes de entrar a un sitio, poder irse a cualquier lugar o, bueno, simplemente verte con las personas que aprecias. Mucha felicidad para todos y para toda la gente del mundo. Esos eran sus deseos. ¿Cuáles son los vuestros? Mónica, empiezo contigo. Pues yo, fíjate, es que coincido con ellos con el tema de la salud y, sobre todo, poder ir dando abrazos a todas las personas a las que le quiera dar un abrazo. Luis, me... Es que yo creo que vamos a ser... No repitáis, tenéis que buscar que esos periodistas buscaros alternativas. Vamos a ser muy poco originales, pero es que es el mayor deseo. Es decir, porque la felicidad va a depender de esa salud que necesitamos todos y que no veamos a familiares en la UCI por el COVID y demás. Entonces yo creo que para este 2022 salud y que esta maldita pandemia se quede en una gripe. El mayor deseo es que lo veamos efectivamente como lo que es, una gripe fuerte, que seamos consecuentes y conscientes y, sobre todo, que tiremos para adelante porque ya bastante no nos puede tumbar. Tenemos que tirar para adelante y ser consecuentes.